¿Qué es lo que se está viendo en los últimos años? Fundamentalmente en los últimos tres años es también un aumento muy grande en el uso de algunas formulaciones de agroquímicos como por ejemplo los herbicidas, se llaman así, herbicidas no selectivos, como por ejemplo en este caso dos de los fundamentales, el glifosato y el paracuat. Cerca de 400 millones de litros por año, pensemos que en el año 93 se usaban 30 millones de litros por año, estamos hablando de 25 años de 30 millones a 400 millones, a partir de la quita de retenciones obviamente se amplía en muchos casos, en el trigo y en el maíz, esto es claro, en la superficie de siembra, parece paradójico, ¿no? Un uso exacerbado de los plaguicidas en esta espiral de generación de resistencia hacen que se demanden cada vez más plaguicidas. Los plaguicidas afectan a la salud en el muy corto plazo, enfermedades agudas, vómitos, diarreas, cansancio, dificultades para ver y lamentablemente a largo plazo, el cáncer, el mal de Parkinson, las dificultades en el desarrollo de los niños, esto tiene que ver después con dificultades de aprendizaje en la escuela y lamentablemente sea porque se evaporan muy rápido o porque pueden solubilizarse en el agua, porque se vio acumulan en las cadenas alimentarias, porque permanecen mucho tiempo en el suelo, pese a que el plaguicida aparecen 10 años en el suelo, lamentablemente todos estamos expuestos, todos, lamentablemente, vía el aire, el agua, los alimentos, el suelo, estamos expuestos a los agroquímicos con posibilidad de desarrollar algún tipo de enfermedad. Invidacopil, fipronil, productos que se usan en el tabaco, en las hortalizas, en la producción de soja, están prohibidos en sus países de origen, Alemania y en gran parte de la Unión Europea. Fíjate, entonces se empezaron a prohibir en España, en Portugal, en Francia, países netamente apícolas porque afectaban a las abejas, después lo prohíbe Alemania y en este momento están retirados del mercado en toda la Unión Europea. Esos productos hoy se usan en Argentina. De ahí vemos cómo el registro y la categorización en Argentina, como en el resto, lamentablemente, en Latinoamérica, está fuertemente influenciado por las mismas empresas que venden estos productos. La agroecología propone, o nos propone, repensar juntos, primero una cosmovisión acerca de nuestra relación con el ambiente, la relación entre los seres humanos y tomar de estas dimensiones, la producción de alimentos, de una mirada política, qué producimos, cómo producimos, a quiénes favorecemos, quiénes producen, de una dimensión espiritual, no solamente pensarnos a los seres humanos de hueso y carne y grasa, sino dotados de una cierta espiritualidad. Por eso la agroecología retoma la noción de trascendencia, la relación de vínculo entre las personas y también es una propuesta técnica, cómo recuperamos dos elementos fundamentales que hacen a la diversidad, por un lado, y la nutrición de los suelos, por otro. O sea, no puede haber producción sustentable en el tiempo si no hay diversidad. Gracias. Gracias.